Vegas tiene algunas limitaciones a la hora de hacer gradación de color pero si eres un hacha, un figura, o eres muy diestro usando Photoshop puedes emplearlo para hacer una gradación de color que en Vegas sería más complicada y más laboriosa y usar este programa tan conocido para hacer una gradación de color y recuperarla luego en Vegas utilizando técnicas con el uso de LUTs esto está expandiendo muchísimo la relación entre programas antes era bastante complicado porque el tema de gradación de color no se podía exportar de un programa a otro pero en este caso con los LUTs podemos fácilmente llevar estos temas de colores entre distintos programas como digo, teniendo aquí por ejemplo un vídeo que nos va a valer para hacer este ejemplo lo primero que vamos a hacer es exportar un fotograma para usarlo luego con Photoshop aquí tenemos este icono de disquet donde va a salvar un fotograma del vídeo le vamos a dar la ruta y lo siguiente es abrir Photoshop y cargar esta imagen y cargar esta imagen pues para hacer la sección de color que necesitemos en este caso fíjate que si aquí se abre como capa hay que convertirla, si no lo está en el fondo entonces nos venimos aquí y nueva capa como fondo aquí ya ha cambiado y el fondo dentro de aquí pues directamente tú ya agarras y te hace los cambios pertinentes y vamos a poner un pequeño ejemplo donde vamos a hacer unos retoques que luego queremos llevar a vegas los rojos por ejemplo los verdes en fin que como esto es un ejemplo tampoco vamos a estar aquí mucho tiempo no mucho rato y a partir de aquí directamente lo que vamos a hacer una vez tenemos ya ajustado más o menos lo que queremos en archivo exportar el luz aquí lo tenemos aquí le damos un nombre y concretamente el plugin de vegas abre abre los lutes con la extensión cube entonces es lo que vamos a elegir ok y lo vamos a llevar al mismo archivo donde tenemos el vídeo y la foto bueno photoshop hace su cometido y ahora lo único que tenemos que hacer es cargar el efecto de luz está aquí y cargar directamente el luz que hemos tenido desde photoshop ahora fíjate cuando lo carguemos como va a cambiar esta pequeña corrección que hemos hecho él en photoshop la tenemos ya en en vegas ya ves que una manera rápida eficiente pues para hacer el trabajo un poco más complicado vegas lamentablemente todavía en algunos aspectos del tema de gradación de color tiene algunos algunas faltas que podemos suplir con un programa de tipo photoshop con el uso de luz espero que te haya servido y otro fue todo y 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